Aquí estamos dando ya los últimos toques a lo que va a ser la primera etapa de lo que es la gran fiesta por la diversidad cultural. Aquí hay unos carteles donde todas las asociaciones que van a participar con nosotras, que son muchísimas, van a estar con nosotras a partir de las tres de la tarde. Les invitamos a que vengan, que participen, se van a divertir, traigan a los niños, vengan a la familia, sobre todo porque va a haber actividades de todo tipo, para niños, para jóvenes, para adultos. Un festival maravilloso de casi 30 artistas para ustedes. Vengan a la fiesta nuestra que es la de ustedes, la de Tetuán. Un saludo.